¡Nosotros somos los hermanos Añartu! Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el indomito inca prefirió el don morir Levo a su raza la herencia de su valor Ricas montañas, hermosas tierras Sueñas, clavias, besos y Perú Férdiles sierras, cumbres, nevadas Ríos quebradas, es mi Perú ¡Al estilo de los Añartu! ¡Y que vive el Perú, señores! Así es mi raza doble y humilde por tradición Ser rebelde cuando coandan su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Ricas montañas, hermosas tierras Ríos, huellas, playas, es mi Perú Férdiles sierras, cumbres, nevadas Ríos quebradas, es mi Perú ¡Al estilo de los Añartu! Ríos, huellas, playas, es mi Perú Férdiles sierras, cumbres, nevadas Ríos quebradas, es mi Perú ¡Al estilo de los Añartu!